Muy romántico, ya esta mañana para entrar en ambiente tenemos algo del sol de México, ¿cómo se llama? Pájaro Campana. Pájaro Campana con arpa, ¿verdad? Con arpa. Muy hermoso. De Julio Martínez. Escuchémosla. ¡Hola Martínez! ¡Mámonos! ¡Vámonos.- ¡Afrofón! ¡Vamos! 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 ¡Exceluido, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosa es la música! ¡Qué hermosa es la música del Sol de México! ¡Gracias!